Invitar a la gente de Rodríguez a que se acerquen a la fiesta. Este fin de semana hacemos la fiesta del zarame, es la edición número 38 y vamos a tener la presencia de Karina el viernes y Grupo Play, que es la primera vez que vamos a impulsionar con todo lo que sea música tropical. El sábado viene la sola y va a estar tocando cerca de las 11 de la noche y el domingo cierra Palito Ortega a las 5 de la tarde. Lo hacemos bien temprano para la gente que tenga que viajar. Es una fiesta muy familiar, es una fiesta en donde tenés carpa de productores, tenés más o menos 50 productores, están todos en una carpa donde vos podés degustar el salame, después compras el que te gustó, tenés artesanos, hay 200 artesanos más o menos. Es una carpa como si vos querés entrar al mediodía o a la mañana, tenés actividades todo el día hasta la noche que viene el número de música que vos querés ver. La entrada vale 40 pesos o 3 entradas por 100 pesos. Es en el predio donde antes estaba Gendarmería. Es el predio donde antes estaba Gendarmería. La fiesta sí empezó como algo muy chiquitito, se hacía en el gimnasio de un club, en donde la verdad la gente pagaba la entrada, hacían un almuerzo, probaban salame y elegían a un ganador. Desde que asumió Carlos Selva en 2003, la magnificó a la fiesta y quería incluir que los mercedinos también estuviesen en esa fiesta. Entonces agregó espectáculos, artistas locales, desde las 4 o 5 de la tarde ya empiezan a actuar grupos de baile, grupos de canto, de ahí de Mercedes, para entretener a la gente y empezó a incluir también artistas del nivel que venimos teniendo. Ella, Rocío Torres, es la reina, asumió el año pasado y el año que viene deja el mandato, pero la dejo a ella contar un poquito. Bueno, así es. El año que viene voy a tener que entregar el reinado, pasarle el legado a otra chica. Bueno, agradecer la invitación, el permitirnos estar acá en nombre de nuestro señor Intendente Carlos Selva y extender la invitación a localidades vecinas como es General Rodríguez y es muy bueno que se pueda trabajar en conjunto con los diferentes municipios de la región. Y bueno, así que el próximo fin de semana, 7, 8 y 9 de septiembre, esperamos a todos los vecinos de General Rodríguez que quieran acompañarnos en nuestra 38ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.